Nosotros los hombres aquí calmaditos La diferencia, padre, es que las mujeres gritan sin hacer escándalo A ver, pero ustedes Cantamos a ti Despierta, madre, despierta Mira que ya apareció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que trinta está la mañana En que vengo a salvarte Venimos todos con gusto Y casen a felicitarme El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la final del bautismo Cantaron los ruidos y señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día Los milagros se ven Los milagros se sienten Amemos a María Y vivamos los milagros No nos detengamos Vamos pues hermanos, hermanas A seguir en este espíritu de fe En este espíritu de amor Lo que hacemos hoy En este puntito del mundo Es simplemente Vivir el amor de María Que siga siendo santa En todo momento Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Fidamos pues hermanos y hermanas Por el Santo Padre El Papa Francisco Nuestro Pastor Que él nos enseña Cómo amar a María Que él nos ha mostrado Su benevolencia Hoy en este momento Le pedimos al Señor Señor, escucha nuestra oración Padre de bondad Te pedimos que atiendas Y escuches estas oraciones Que te presentamos En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén Personas que ya dejaron